Bueno, pues imagino que habréis visto lo desafortunada que ha sido la primera mañana de media veda. La tarde de hecho no la cazamos, estuvimos arreglando el pinchazo de la rueda y nada, pues la verdad es que se torció, se torció todo, además los otros dos lances que tuvimos después no los pudimos grabar y nada, hemos decidido esta tarde a ver si tenemos un poco de suerte, salís con gana que ya va a tope, es un poco pronto la verdad, es muy pronto, pero bueno, como vamos con gana a ver si ella que es muy fuerte físicamente se cansa un poco ahora a primera hora y luego no aguanta un poquito más, así que vamos a ver si tenemos suerte de por lo menos ver esta tarde alguna cosa. ¡Vamos a ello! Muy bien, venga, muy bien. ¡Cobra, dana, cobra! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dana! Muy bien. Venga, vamos a darle agua a mi dana. Venga, vamos a darle agua. ¿Dónde está, dana? Venga, dana. Venga, dana. Venga, dana. Tiene que estar dando el viento la perra. Venga. ¡Quieta! ¡Quieta! ¿Dónde está? Venga. ¡Venga, dana. Venga, dana. Venga, mi niña. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta, dana! ¡Buena, dana! ¡Cobra! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dana! ¡Cobra, mi niña! ¡Cobra, pequeña! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Perfecto la hecha ahora! ¡Perfecto! ¡Toma, mi niña! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Toma, agua! ¡Toma, dana! Bueno, pues le cuesta cobrar. Lo importante es que llegue a ella. Pues... Decíamos que era temprano, que son las seis y media. Y no hemos estrenado con dana. Es verdad que le falta mucho, pues lo que más he entrenado con ella, la verdad. He entrenado el cobro. Cobra muy bien. Sí es verdad que cuando está cansada le cuesta mucho. Es como que la coge, se va a la sombra y la suelta. Espero que en el invierno se le quite esa costumbre. Y a base de mordedas cazas, que claro, ha mordido poquitas. Lo que está acostumbrado a cobrar ahora mismo es la pelota, la pelota con una pluma. En fin. Y ahora está súper animada. Vamos a ver si tenemos suerte y si no, la verdad que... Excelente. Me ha encantado el lance. Por lo menos el segundo que ha sido muestra, me ha encantado. ¡Toma, mira! Ahí tiene. No, prefieres ir, pues ya está. Sí, ya está. Pues nada, prefieres ir. Ah, inf櫻os ir. ¡Toma, mira! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah, evident mee! Cobra gana Cobra Cobra Venga, que está aquí, venga Venga, búscala Dana Dana, aquí, venga Venga ¡Muy bien! Toma ¡Muy bien, bonita! Toma Venga ¡Muy bien! ¡La ha encontrado! ¡Muy bien! Te lo he dicho yo Toma, toma agua Venga ¡Muy bien! Bueno, pues al menos la ha cobrado Ya nos pasó en las codonices de granja Que en cuanto escucha el disparo Se pone súper nerviosa Y incluso llega a desorientarse Pero bueno Ya te digo que yo creo que con el tiempo ¡Muy bien! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es de mi Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! Con el tiempo digo yo que lo solucionaremos Y a todo esto pues llevamos el tercer lance del día Que no está mal La ha levantado Dana Nos ha muestrado Pero la ha levantado Así que bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Caia ahí! ¡Caia ahí Dana! ¡Caia ahí mi niña! ¡Venga! ¡Venga mi niña! ¡Venga! Cobra Dana, cobra, muy bien, muy bien Dana, aquí, Dana, cobra, vamos Dana, venga Dana, muy bien, muy bien las perritas, venga pequeñas, esa es mi niña, vente Dana, vente, que buena, bueno, es lo más que hemos podido, que buena, muy bien, muy bien, Dana, 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 muy bien, muy buena, muy bien, es muy cachorrilla, si es muy cachorrilla, le había dado el viento a ella, le había dado el viento, sí, bueno, poco a poco irá mejorando, no cobra, que es lo raro, es que si es que ella cobra perfecto, o sea, cuando entreno con ella, cobra perfectamente, pero luego, no sé por qué, cuando es la hora de la caza y la escopeta, le cuesta un poquito más, pero bueno, poquito a poco, iremos mejorando, pues la cuarta, y además esta es una hembra grande, despacio, despacio, Dana, 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 eso es, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, eso es, venga, que aquí hay un pajarillo, venga, eso es, ahí lo tienes, fijo, eh, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, no, su puta madre, es que es lo malo de esta perra, macho, que no clava las muestras, ay, no te engaña, vamos por aquí, venga, venga, despacio, Dana, tranquila, muy bien, cobra, 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 dana, cobra, dana, 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 coño, vamos, doblete, mira, venga, búscala, venga, aquí, ¿dónde está, dana? ¿Dónde está? Venga, venga, dana, dana, donde está? Ay, 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 mira, dana, mira, mira, muy bien, mía, 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 muy bien, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado! ¿Vamos a por la otra? Bueno, hemos encontrado una. Los dos cometeremos errores seguramente. No lo hemos pasado la verdad es que muy bien. No me esperaba yo esto, vamos. Ni pensarlo. Del doblete hemos perdido una. Muy a mi pesar, porque la perra ha salido volando, ha salido detrás, la perra ha salido detrás de la última. Y la segunda yo creo que ha caído a licortar. Y hemos dado muchas vueltas. No la he encontrado. Es una pena dejar un pájaro en el campo, pero así es. Así que nada, súper bien. Súper buenas sensaciones. Y nada, a esperar al comienzo de la Torcaz, que esperamos también pasarlo bien. Nos vemos en la próxima. No.